... ...Cati Abeiro se hacía llamar hace tiempo la Ronalda. Es la hermana de Cristiano Ronaldo y ahora tiene una idea metida en la cabeza. Quiere sacar a su país del letargo que vive desde hace años en el Festival de Eurovisión y representarles. Y es que a Katia no se le da tan bien el deporte como a su hermano y por ello ha encaminado su vida hacia el mundo de la música. Pero como sabemos a la familia le gusta destacar en todo lo que hace y por eso tiene claro que intentará ayudar a que Portugal se haga un hueco digno en los mejores puestos del Festival Internacional de Música. A través de su cuenta de Twitter, la portuguesa pidió a sus seguidores que votasen su canción Latina de Cuerpo y Alma en OGAE Video Contest, un concurso organizado por fans de Eurovisión. En Portugal, Katia Abeiro está viviendo una de sus mejores épocas profesionales y en España la conocemos por su participación en el reality Supervivientes de Telecinco. Ahora, con 38 años, sus sueños aterrizar en la capital eurovisiva 2016 y romper la maldición lusa.